¡Argento, traiga la vieja paquetera! ¡Tragame acá! ¡Soy inocente, por Dios que soy inocente! Antes de comenzar con mi defensa, señor director, señor ministro, quiero saludar a todititos mis paisanos y paisanas de esta hermosa tierra bendita donde abundan las riquezas naturales como la maca, la uña de gato, el el campuri, la muña, la chanca piedra, el propóleo, la miel de abeja, el polvo y por sobre todo mi sagrada y ancestral y rica hoja de coca. ¿La han escuchado ustedes mismos? A confesión de parte, relevo de prueba, la vieja esprima de Nancy Obregón y la malpartida. ¡Llévensela, por favor, llévensela! ¡Llévensela, por Santa Múnica! Pero, señor ministro, señor director, permítame defenderme, no sin antes saludar a mis negros, a mis chinos, a mis cholos, a mis indios pesuñentos. ¡Qué rica que es la pesuña peruana! Yo en mi exitosa y respetable empresa Santa Contra Natura, somos inocentes. De aquí les digo, mirándolos a los ojos como mujer, les ruego, les suplico, señor ministro, levántenme, levántenme, necesito un levante. Por favor, pues, señor Ayantén, ¿quién va a levantarte a ti, tío, si no tiene ni puto? Por favor. Oiga, señor director, yo estoy diciendo que me levanten el secreto bancario para que vean que no tengo dinero mal habido, que yo no lavo dólares, lo único verde que lavo son mis hojas de chantén, de boldo, yerba, luisa, de sábila, que es lo único verde que yo lavo. Así, ¿no? Y ese caserón que te maneja, ¿qué más grande es que el rancho de Neverland, de Michael Jackson? Ahora, ¿qué vas a decir que lo compraste con el programa Techo Propio vendiendo orégano? Ya sabía, ya sabía que me iba a preguntar por mi chacrita que me la han dado en guardianía, donde siembro mi papa, mi camote, mi choclo, mi soyuco, mi yuca, para poder subsistir. Ay, ya sé de dónde viene todo esto, ya sé ya de la envidia que me tienen. Yo sé quién está detrás de esta denuncia, pero no voy a decir su nombre, porque soy una dama, pero en su momento diré toda mi verdad. ¡Caiza quien caiza! ¡Caiza quien caiza! ¡Ah, ahora sí! Señor Lúpulo, digo, general, venga, venga, venga. Dígame, dígame, señor ministro, dígame, señor ministro. Se nos está cayendo la denuncia, haga algo, haga algo, o si no, nos hundimos. No se preocupe, señor ministro, que con esto la reviento a la vieja paquetera. Señora Llanté Manuel, ¿Y qué me dice usted de los cuatro millones que se gastó en un mes en publicidad? Ahí está, que responda, que responda. Muy bien, claro. ¿Cuáles cuatro millones? ¿Cuáles cuatro millones que yo gasté en publicidad? Son cuatro melones que yo sembré y no eran para publicidad, sino para la fertilidad. ¿Fertilidad? Porque las pepas del melón hervidas con tres ramitas de cola de caballo tienen alto contenido de vitamina P para que se te ponga como pate perro envenenado. Estos son los únicos melones que tengo. Octavo, ahora sí, te me caíste, ¿sabes? Te me caíste. Con esto, Alas nos va a jalar las orejas y vamos a parecer conejo de mago, por madre. Conejo de mago, se advierto. Este, disculpe, señor ministro. Disculpe, señora Llantén, Emanuel. No se preocupe, señor ministro, que en mi corazón no hay odios por el propóleo que tomo todos los días. No tengo resentimientos y como buena serrana de corazón grande y mi empresa les ha traído un obsequio realmente asombroso. ¿Así? ¿Un obsequio? Este es el último invento, el agüita de la fuente de la juventud. Aquí tiene, señor director. Gracias, gracias, gracias. Aquí tiene, señor ministro. Usted también, sargento. Sargento para sargento. Esta agüita, esta agüita los va a hacer rejuvenecer porque es el lado, a pesar de que me dijo paquetera, ahí, tomen, vayan tomando. Sí, sí, vamos, tomamos, probamos. La fuente, un sorbito y sentirán que pierden 20 años menos. ¿20 años menos? Así es. Con esto no voy a necesitar de pintarme pelo ya nunca más. Salud, salud, salud. Salud, 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 señor ministro. Este es de la empresa Santa Contra Natura. Más bien este, señora Yantén Manuel, un poquito fuerte el sabor, un poquito cargado y espesito. Señora Yantén. Le falta sentar, le falta sentar un poquito. Ah, está bueno, está bueno. Es la fuente de la juventud. Dígame, señora Yantén Manuel, esta agüita tan buena, dígame, ¿cuál es su secretito? El secreto es el agüita de Mirri. ¿Ah, sí? Agüita de Mirri. Siga tomando, siga. Ya había escuchado agüita de Culín, había escuchado agüita de Azar, había escuchado agüita de Boldo, hasta agüita de Mirra, pero agüita de Mirri. ¿Qué hierbita es esa, Mirri? No, no es ninguna hierba, es el agüita de Mirri, de Mirriñones. Pero yo me cate en la pinche peruana.